Saludos, seguimos aquí en el punto más alto de la carretera al más de la costa, disfrutando de las vistas. Podemos seguir el rastro de la pista de cemento blanco, ahí la podéis ver, por todo lo que hemos subido, hasta el valle, digamos, con estas casas diseminadas, que van siguiendo, buscando el río Lucena. En el centro, al fondo, el pueblo de Lucena del Cid. Estaremos rondando los 980 metros. Te estoy grabando. Bueno, aquí, como puedes ver, hay necesidades fisiológicas, esto es lo mal normal del mundo, no pasa nada. Mi hermano por ahí explorando rutas, vemos un grupo de motoristas también que han llegado. Y según un ciclista, el ciclista que hemos visto antes, pues probablemente aquí sea el punto donde puedan instalarse la meta. Aparte, por ser el punto más ancho, porque vemos que hay esta parte de la mano derecha donde se ensancha. Un segundito, mal. Saludos. Y aquí, pues puedan colocarse los fotógrafos, los auxiliares de los equipos, unidades móviles, el stand, digamos, todo de la televisión española. El ciclista nos ha dicho que aquí, digamos, casi se acaba la zona transitable de asfalto, pero nosotros vamos a continuar, porque según la información que tengo, pues todavía se puede seguir hasta el más, que quedarían unos 300 metros en ligero descenso. Bueno, os dejamos por ahora.